hola amigos de youtube como estan en este video tutorial les voy a hablar acerca del software para que sirve el software y que tipo de software existe existen varios tipos de software el tipo software principal es el windows es el windows y aparte del sistema principal que es windows existen varios tipos de software que es el software de texto que es solamente para escribir el otro que es de juegos de aplicaciones ok y así hay una variedad de software y los más conocidos son software de diseño software de trabajo navegadores y acá tenemos otros software de diseño que son el photoshop y el core del agua nosotros de alguna forma como cuerpo humano llevamos un sistema ya sea el sistema digestivo sistema respiratorio es igual no nos sirve de nada tener una buena computadora sino nosotros si nosotros no tenemos un sistema operativo no ya sea windows o linux durante el tiempo todo el tiempo que ha pasado desde 1985 ha revolucionado los tiempos de windows cada año ha sido diferente cada año ha avanzado su tecnología se ha puesto más gráficos no y más de alguna forma interactuar con el usuario ok acá que tengo solamente del windows 1.0 hasta el windows 7 pero de aquí ha habido o hay el windows 8 después viene el windows 8.1 luego vino el windows 9 que solamente estuvo de prueba hasta que sacaron el windows 10 entonces no y así sucesivamente va a avanzar las versiones de windows nueva en estaueva y en estaa en estaa en estaa Se mide así, puede ser por velocidad, puede ser por almacenamiento, ¿no? Se mide así, por bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zabyte, jabyte, ¿no? Acá tenemos la abreviatura y esos son los símbolos, ¿no? Y dentro de los nombres estos, gigabyte, terabyte, tiene los bytes, ¿no? Y son millones, ¿no? Y trillones, y así se almacena. De esta forma se puede medir, ¿no? La velocidad de internet, que cuando te dicen son de 4 megabytes por minuto, ¿no? Bueno, es un poco complicado aprender estos números, pero sí debemos aprender las iniciales, ¿no? Y los símbolos. Muy bien, aquí, en esta parte, te enseño cómo se desinstalar un programa. En mi caso, yo no voy a desinstalar un programa, pero sí te voy a decir cómo se hace. A ver, ¿cómo se hace? Entonces, estando en el escritorio, ¿ok? Presionas Windows R y escribes Control. Te manda al panel de control. Luego vas a desinstalar un programa. Y el programa que tú quieras desinstalar, le das, ¿no? En este caso, yo no quiero desinstalar nada, ¿no? Pero voy a hacer la prueba. Solamente es fácil de seleccionar, darle clic derecho y desinstalar. ¿No? Y nada más. Y eso era todo para instalar nada más. Pero hay algo adicional, que a la hora de instalar, mira, que tú seleccionas, vas a ver que tiene el editor. Tiene el día que se instaló, el tamaño y la versión del programa que es. Muy bien, muy bien amigos. Con este video tutorial, les quería demostrar qué software, qué es, cómo se mide y cómo se instala un software. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta la vista. Chao.